bien hola qué tal vamos a hablar de otro jugador del real madrid que el madrid va a intentar vender otras cosas que lo acabe consiguiendo pero pero van a intentar hacer lo que es ni más ni menos que el luka jovic en el que el real madrid va a escuchar ofertas por él en invierno y si viene una oferta que les interesa a ambas partes tanto jovic como al real madrid pues sí que a mejor realizarían la venta también en parte porque bueno van a hacer hueco para otros delanteros centros debido a que jovic no está despuntando como al madrid le gustaría como se está viendo y bueno pues si tienen que venderle pues se le venderá veremos el precio mejor el madrid quiere 30 millones ya que el madrid gastó 60 por lo menos recuperar la mitad y bueno a lo mejor hacer hueco pues repito otros delanteros centros jóvenes que puedan hacerlo mejor que lo que podría que bueno que lo que ha hecho con jovic en el real madrid o hacer hueco a un posible opción de haaland veremos toda esta información lo dice marca por cierto donde eso donde madrid pues va a intentar si recibe una buena oferta repito venderle y si jovic también lo quiere al final jovic tiene contrato todo 2025 así que también le quedan dos años y medio de contrato algo que complica un poco las cosas no por el precio porque eso es bueno sino porque a mejor jovic pues se quiere quedar entonces bueno habrá que ver si la oferta buena y si a jovic le gusta y le prometen titularidad pues sería también una buena opción pero bueno repito veremos a ver qué acaba pasando a mi jovic pues bueno no sé si lo vendería tan pronto en enero mejor sí que lo dejaría hasta junio a ver qué tal lo hace pero la verdad que no está despuntando prácticamente nada no le falta bastante pues de todo les falta un poco de todo pero bueno yo sigo confiando un poquito en él y le daría una oportunidad un poco más por lo menos de lo que tiene pero bueno veremos a ver qué hacer a madrid este enero